Contento por ganar, equipo orgullosísimo, pero que a mí ganar o perder, te lo juro, si ya sabéis, la gente que me ve siempre lo sabe. Si yo pierdo porque han sido mejores, vengo aquí, enhorabuena, habéis sido mejores. Pero lo que yo nunca voy a hacer es quedarme la boca porque he ganado, no. O sea, si Cichero le mete por la espalda, con las manos en la cabeza un jugador mío, me voy a quejar siempre. Porque lo que no puede ser es que no se atrevan a pitar las cosas por... Ah bueno, van ganando. Ah bueno, no pasa nada, ¿sabes? Ah bueno, no, yo creo que no. A ver, es que no puede... O sea, que es una falta tonta, sin sentido, lo es. Que tú no puedes ir con las manos y menos a la cabeza, sin opción a balón. Es que ya puedes ser lo tonta que quieras. Que eso es falta. Que es falta. Que es lo que hay que tener, es un poco de personalidad. Eso es así. Luego, la otra. Vale, perfecto, me parece bien. Le han hecho falta a John Pog. Hostia, mira que quiero a John Pog. Pero si John Pog suelta el pie y le da la rodilla de un jugador mío... Oye, me vais a perdonar, pero es una agresión. Es una agresión. Es una agresión y hay que reclamarla. Y es lo que hay. Pero la victoria se queda en casa, como siempre, contra el rayo, la verdad. Es algo ya que aburre. Creo que contento estoy, tío. Pero es así. No sé, es un puto facto, bro. Empieza otro partido. La primera competición. La primera competición que empezamos ganando. Ojo, eh. Que empezamos ganando el primer partido. Eso, no sé si es bueno o malo, pero es lo que es. Muchas gracias a todos los que habéis estado. Ya me habéis dicho que no se ha visto del todo bien el directo. No me preguntéis por qué. No sé qué coño ha pasado. Según me dicen cosas de YouTube. Voy a irnos llora, reclama lo justo. Así es. Porque aquí todo lo que me pone en el directo me pone que es tan verde y que va bien. Así que yo creo que es algo de YouTube. Os quiero mucho. Nos vemos semana que viene más. Animar tanto a las chicas como a los chicos, chavales. A muerte. Gracias a Poli. Sabéis que esto es un equipo. Gracias Poli. Gracias a Nesquik. Vamos con todo. ¡Vamos! ¡Vamos!